El primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Scherri, conoció de la amplia carpeta de productos del Grupo Empresarial BioCuba Pharma durante su recorrido por la Feria Expositiva Comercial de BioHavana 2022. Como parte del evento participó de la firma de un acuerdo de confidencialidad para la comercialización del Everproc P entre la ministra de Desarrollo y Empoderamiento de su nación, la doctora Addis King, y el vicedirector del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctor Jorge Valdés Hernández. Estamos impresionados por lo que ha estado ocurriendo en Cuba en las últimas décadas y el espíritu indomable del pueblo cubano, la inocencia intelectual del pueblo cubano y el compromiso a la determinación y el arduo trabajo. Y quisiera agradecerle a usted y a todos los cubanos por el esfuerzo y lo que han hecho no solo para el pueblo, para el país como tal, sino para la humanidad. Con esta firma de acuerdo, el producto cubano Everproc P para el tratamiento del pie diabético continúa llegando a más naciones. Ya son alrededor de 380.000 pacientes tratados, de los cuales más del 70% ha sido rescatado de una amputación mayor o una amputación menor. Hasta donde tenemos conocimiento, el producto hoy por hoy no tiene competencia, no tiene rival desde el punto de vista farmacológico para el tipo de patología en cuestión que se está tratando. O sea, para las lesiones terminales de alto grado, lesiones como llaman los especialistas en angiología, grado 3, grado 4. Como parte del evento académico en esta jornada tuvo lugar la conferencia magistral del doctor José Ángel Portal Miranda sobre las respuestas de Cuba a la pandemia de COVID-19, en la que mostró el modelo de enfrentamiento basado en la ciencia, la epidemiología y la actividad asistencial. La gestión y aceptada conducción gubernamental del plan, así como el control diario de la situación epidemiológica de la nación, marcaron desde el primer momento una diferencia en el hacer de esta pequeña isla del Caribe. El debate en sesiones se centró en esta jornada en el control epidemiológico, las nuevas variantes genéticas del SARS-CoV-2 y el impacto de la vacunación anticovid-19. En el 99% de las secuencias, es decir, las muestras que se envían a secuenciar a nivel mundial, es Omicron lo que se está detectando. Las demás se han ido decantando. Y dentro de Omicron han aparecido subvariantes. Soberana 2 en este momento, sin lugar a dudas, es posiblemente la mejor vacuna de COVID-19 pediátrica que hay en el mundo. Por realmente lo segura que hay y la respuesta inmune tan potente que induce, que tuvo un impacto muy grande en el control que tuvimos con Omicron. Soberana 1 ha encontrado su camino y que los resultados de los dos estudios grandes que hemos hecho con Soberana 1, uno en Cienfuegos, comparándolo con Soberana 2 y otro de refuerzo en el personal de salud de La Habana, ha mostrado que realmente Soberana 1 es mejor en despertar la respuesta a aquellos que son malos respondedores. Las temáticas de COVID-19 y las vacunas cubanas anti-SARS-CoV-2 acapararon la mayor atención de los participantes en esta primera sesión de Biohavana 2022, un congreso internacional que ya muestra la necesaria integración entre ciencia y salud para enfrentar el futuro. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.